Saludos a todos los presentes. Soy Martín Herrera, vivo en la ciudad de Pachuca, en el estado de Hidalgo. Pertenezco al Grupo Dioxista México. El pasado mes de enero nos informaron que el señor Catarino Rodríguez desafortunadamente había fallecido, por lo que este video es un pequeño homenaje y reconocimiento a su trayectoria radial y su incansable participación en la mayoría de los encuentros dixistas que se celebraron en varias partes de la república y que desgraciadamente por la pandemia dejó de hacerse presencial. A don Catarino lo vimos por última vez en el encuentro número 25 en Tlaltenango, Zacatecas, en julio del 2019. Como la mayoría sabe que por la pandemia no se realizaron de forma presencial los encuentros 26 y 27, eventos que tuve el gusto de organizar y presentar vía virtual. A título personal, la partida de don Cata, como muchos le decíamos respetuosamente, dejó un vacío inmenso, tanto para este grupo y desde luego para sus familiares, por lo que por este medio les hago llegar un cordial y respetuoso saludo. En este video les presentaré una serie de imágenes y audios de algunos integrantes del grupo, así como material diverso que se recopiló tanto de los colegas como de sus familiares a través de la licenciada Pilar Cruz de Radio Educación. En este primer bloque les presentaré materiales como diplomas, como botones de los encuentros y más material que a continuación les describiré. Como número uno tenemos el diploma de la amistad. Este era un diploma propiamente dicho que enviaba la emisora KGEI. Era una emisora que estaba ubicada en San Francisco, California, la cual pues entre otros motivos, en los sismos de San Francisco, a los pocos meses cerró sus transmisiones. anunciaron como que iba a estar suspendido temporalmente, pero esa temporalidad pues no se ha terminado, así que ya es difícil que a estas alturas de la vida esta emisora vuelva al aire. Si este es un diploma, no se ve la fecha, pero pues seguramente es por ahí de los años de los 85, 88. A continuación, es una credencial de radioescucha de la emisora Radio Francia Internacional. Esta por lo que se ve fue expedida en el año de 1996, pues esta emisora tenía un club de radioescuchas de Radio Francia Internacional y normalmente las personas que así lo solicitaban pedían esa credencial para que cada uno lo requisitara en su casa poniéndole una fotografía y el nombre. Y bueno, pues ya traía un número de credencial. No sé, seguramente esta credencial a don Catarino se la mandaron ya elaborada. El siguiente es un tréptico que fue del noveno encuentro de radioescucha que se realizó en la ciudad de Tizayuca en el año del 2003, que bueno, fue un evento que yo organicé y que en ese evento recuerdo que tuvimos la suerte, tuvimos la participación de varias emisoras de Onda Corta dentro de ellas Radio Internacional de China. Recuerdo que para ese entonces nos acompañó la representante de esta emisora, Wei Liyun, era, bueno digo era porque ya no sé de ella, pero seguramente por ahí debe de estar haciendo algunas otras actividades dentro del gobierno de China. Y bueno, sí, este, recuerdo que en ese encuentro, en el 2003, hicimos un recorrido turístico, los llevé a Teotihuacán, recuerdo que por un rato se nos perdió y cuando vimos ya venía con mucho material artesanal de ahí de Teotihuacán. También nos visitaron en ese entonces de Radio Habana, Cuba, Manolo de la Rosa, que pues ya desafortunadamente también falleció el año pasado. También nos acompañó Alma Almeida, perdón, Ema Almeida. También nos visitaron de Radio Miami Internacional, el buen amigo Jeff White. También en ese entonces estaba, era de los años en que empezaba esto de los radios, los receptores de radio DRM, Digital Radio Mundial o Radio Digital Mundial. Y hubo una transmisión especial desde Holanda por el sistema DRM. Por ahí debo tener las grabaciones en un video que algún otro colega de Tizayuca me hizo favor de hacer ese video. Y sí, fueron pocos minutos o... No, sí, minutos, no puedo decir segundos porque sí, sí, sí fue un tiempo considerable que se pudo escuchar la recepción en DRM con un receptor marca Tentec. Ese creo que lo mandó algún grupo diexista o el fabricante Tentec. Y ya no supe más, pero sí, regresando a lo que es la participación del señor Catarino, pues sí, estaba muy entusiasmado en ese momento, muy platicador, muy entusiasta, ¿no? Y bueno, pues en ese momento él venía acompañando a la representante de Radio Internacional de China. Lo que se refiere a los amigos de Cuba, Manolo y Ema, pues estuvieron aquí en México alrededor de dos semanas. De esas dos semanas, se quedaron una semana en casa, en mi casa, donde yo vivía en Tizayuca. Ya después de ahí ya se fueron a Poza Rica, lugar donde vivía o vive la persona que les hizo favor de financiar el viaje. Bueno, el siguiente material es una carta fechada 30 de enero. No tenemos el año, pero dice, en breve, para la alegría de nuestra delegación de CRI, viajará a la tierra de Benito Juárez para tener un encuentro con sus asiduos radioescuchas, entre ellos usted, y hacerles entrega de un premio por su constancia en la sintonía de nuestra emisora, por su amistad, a lo largo de los años. Sí, en este evento que fue una actividad que se realizó en la Embajada de China, en México, ubicada ya en Paseos de las Palmas, en la Ciudad de México, y que también fue organizada, fue presentada por esta amiga de Radio Internacional de China, representante en México, Guayli Yun. Fue una actividad muy bonita, sí hubo mucha asistencia, seguramente algunos de los que estamos en este evento, en esta actividad, seguramente ahí estuvieron. No recuerdo realmente quién fue, porque pues sí ya fue por ahí del año 2004, 2005 más o menos. Este es un reconocimiento que le hace Radio Internacional de China, que seguramente es continuidad, no fue otra actividad, porque este reconocimiento que le están otorgando, está fechada con 5 de febrero de 1998, así que siento que este reconocimiento corresponde a otra actividad. Voy a regresarme, sí, 30 de enero, y sí, posiblemente sea otra actividad, pues quién sabe, la cosa es que si fueron dos, aquí está, dice que va a ser el 14 de febrero, a las 15 horas, y este reconocimiento está fechado con febrero. No, entonces posiblemente haya sido otra actividad. Bueno, pues este es un reconocimiento donde Radio Internacional de China otorga el presente reconocimiento de oyente distinguido al señor Catarino Rodríguez por su apoyo y colaboración a las transmisiones en español para América Latina. Ya lo firma Shang Shenhua, espero estarlo pronunciando bien en su momento director de Radio Internacional de China, fechada en Beijing el 5 de febrero del 98. Después tenemos otro, una carta, bueno, el original es un documento más o menos grande que de alto tiene como unos 40 centímetros, posiblemente un poco menos, pero sí es un poco grande. Él participó como organizador en el décimo tercer encuentro que se celebró en la Ciudad de México. Ahí ya no recuerdo, pero sí, bueno, en ese encuentro sí asistí, aparte de que él también fue uno de los organizadores. el organizador principal, digamos así, fue Norberto Lambertines, a quien le dejamos de ver por un buen tiempo, bueno, mejor dicho, no lo he visto. Y otros compañeros que ahorita de momento no recuerdo el nombre. este es un, este, podríamos decir un banderín, no, no, no es banderín, es un, es un, un tejido, un bordado, del, decimosexto encuentro, que fue en el 2010, después un reconocimiento del 17 encuentro que fue en Jalpan de Serra, en ese evento, desafortunadamente, como todavía trabajaba, todavía no me jubilaba, pues, no pude asistir, y así como a ese, a varios no pude asistir, sí, entonces un reconocimiento por su asistencia al señor Catarino Rodríguez, fechado en Jalpan de Serra, Querétaro, el 30 y 31 de julio del 2011, y este es el gafete de, de, de participación, de participación, traté de poner el material, un tanto cronológico, pero bueno, hay cosas en las que posiblemente puedo estar equivocado, como es el caso de, el reconocimiento de Radio Internacional de China, fechado en el 98, este es, otro, reconocimiento de participación, que fue en Delicias Chihuahua, igual a ese evento no pude asistir, aunque ya estaba jubilado, pero, por ahí tenía yo algunas cosillas pendientes, y no pude asistir, con esto, pues, demostrado que el señor Catarino, tenía ese gusto enorme de estar participando, en, estos encuentros, aquí, este es un, eh, un gafete de participación, eh, de, de asistencia al 24 Encuentro Nacional Diexista, que se celebró, sin, ah, aquí está arriba, está hasta arriba, en San Luis Potosí, organizado por el, amigo y colega, Alejandro Vázquez, eh, y, pues, lo que les decía, desafortunadamente, este fue el último encuentro presencial, eh, previo a la pandemia, encuentro en el cual todavía, tuvimos presente, a don Catarino, pues, a continuación, les voy a presentar, un audio, que nos envió, el amigo, del, eh, puerto de Veracruz, que es, César Fernández de Lara, escuchemos. Soy, César Fernández de Lara, el pasado 26 de, enero, nos comunicaron, el fallecimiento, del compañero, Catarino Rodríguez, yo, lo recuerdo, como un gran entusiasta, de la radio de onda corta, como un gran diexista, eh, recuerdo, pues, que fue un compañero, muy, eh, muy querido, por todos nosotros, asistía, muy frecuentemente, a los encuentros diexistas, que cada año, realizamos en, diferentes ciudades, del país, y, lo recuerdo, como un gran conversador, como una persona, siempre dispuesta, a compartir, sus experiencias, eh, de radio, y sus experiencias personales, eh, recuerdo, que, alguna vez, no, me, me platicó, de sus experiencias, cuando fue bombero activo, en la Ciudad de México, recuerdo, que alguna vez, también, me platicó, de un viaje, que hizo, a la isla de Cuba, de la gente, que conoció allá, de lo bien, que lo trataron, eh, de los lugares, que visitó, de la comida, que pudo comer allá, que dice, que le gustó, mucho, fue, fue una experiencia, muy, muy agradable, para él, recuerdo, también, que él, visitaba, las estaciones de radio, que habían, en la Ciudad de México, cuando existía, Radio México Internacional, creo que, fue a visitarlos, muchas veces, a las instalaciones, de la, de la Radio México Internacional, también, fue, visitante, frecuente, de, radioeducación, recuerdo, que también, nos contaba, que, lo visitaban, mucho, los, los responsables, de la Radio Internacional, de China, comentó, que, visitó, la Embajada, de, de China, allá en la Ciudad de México, les, platicó, que, él, escuchaba, la Radio de Onda Corta, que, él, escuchaba, la, la Radio Internacional, de China, les, les llenó, de mucho, mucha curiosidad, y de mucha alegría, que, que, que él, escuchara, la Radio Internacional, de China, creo que, era una, de sus estaciones favoritas, y, pues, también lo recuerdo, cuando, él, estaba a la mesa, con nosotros, durante la, noche, diexista, que, se sentaba, él, con su, con su radio portátil, que siempre traía, todos los encuentros, diexistas, y, y se ponía ahí, estar buscando, sus estaciones, favoritas, como, cualquiera, de los, otros compañeros, que estábamos ahí, sentados a la mesa, con el mismo entusiasmo, con la misma dedicación, y, con el mismo, con la misma curiosidad, también, por saber, qué es lo que hacía, el compañero de junto, porque, de repente, pues, como cualquiera de nosotros, se para, para, pues, vamos a ver, qué es lo que estamos, qué es lo que está haciendo, el compañero de junto, el compañero de enfrente, qué, un rayo que están probando, por allá, algún rayo de bulbos, que, otro compañero, trajo, este, cargando, desde quién sabe dónde, y, bueno, pues, con la misma curiosidad, de que cualquiera de nosotros, este, pues, ahí estaba, durante la noche, haciendo radio, como, como todos nosotros, creo que, pues, lo vamos a extrañar mucho, a don Catarino, por la dedicación, que siempre le demostró, para, para la radio, fue un gran entusiasta, de la radio, y, pues, si se le, se le va a, a echar de menos, y, pues, espero que, en, este, encuentro, y a, y todos los demás, que vengan, pues, siempre se le recuerde, como el gran, diexista que fue, muchas gracias. Pues bien, continuando con, esta presentación, este video, ahora, les voy a, compartir, el audio de, el colega, Alejandro Vázquez, de, la ciudad de San Luis, Fotosí. Hola, mi nombre es, Alejandro Vázquez, soy miembro del grupo, y, exista México, y, el presente, es para honrar, la memoria, de don Catarino Rodríguez, colega, y compañero, del grupo, diexista, yo, lo conocí, en un encuentro, diexista, me parece, que fue, en Pachuca, me parece, que fue, en Pachuca, y, pues, desde el, desde que lo vi, este, vamos, me cayó muy bien, me cayó muy bien, se hacía mucho de ver, porque, pues, era un señor ya maduro, grande, pero, que estaba con mucho entusiasmo, en el, en el encuentro, y, este, participaba mucho, contando ahí, sus experiencias, tantas, de, de su vida, a través del, diexismo, nos platicaba, como había sido, este, monitor, de, de la voz de Rusia, o, de Radio Moscú, y, siempre llevaba, su, su aparato de radio, los encuentros, y sus, algunos, souvenirs, que había recolectado, en su amplia trayectoria, después, coincidimos también, en el encuentro de, de, de Delicias Chihuahua, igual, este, ya, ya fuimos, estrechando un poco más los lazos, ya, platicábamos más con él, y, este, nos comentaba, también, de sus experiencias, de, de vida, verdad, ya no solo de, de radio, sus, sus experiencias, este, de situaciones, críticas, por ejemplo, el terremoto de México, de 1985, y como, él siendo, bombero, integrante del cuerpo de bomberos, pues, estuvo en las labores de, de rescate, verdad, una situación, muy extrema, pero, usted habla de la, de la gran calidad de, de persona que, que tenía, y, y, ese encuentro de Delicias Chihuahua, se me quedó, muy grabado él, porque, este, incluso, había llegado, al parecer, antes que todos, al encuentro, y, también, fue el último, en retirarse, de, de la ciudad, entonces, este, pues, contagiaba, su entusiasmo, su entusiasmo, por estar en los encuentros, por participar, en estas reuniones, que, nos gustan a todos, posteriormente, también, en, en la piedad, estuvo, ahí, en, Tlaltenango, Zacatecas, que fue el último, encuentro, presencial, antes de, Guadalajara, 2022, entonces, este, pues, ha sido una pena, ha sido una pena, que haya partido, bueno, también es algo, eh, donde inminentemente, vamos todos, verdad, pero, siempre, no deja a uno, de, asombrarse, y de, pues, de sentir, un poco de tristeza, de, que se vayan personas, tan, tan interesantes, y tan, afines, con, con nuestros, hobbies, con nuestros, este, sentimientos, de pertenencia, a un grupo, entonces, este, pues, nada, quiero, quiero brindar, un abrazo fraterno, a todas sus familiares, acompañarlos, en el sentimiento, de, 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 pérdida, del compañero, don Catarino Rodríguez, y siempre será recordado, por mí, y creo que por todos, en el grupo, de, exista, como un gran elemento, un gran compañero, un gran maestro, de, de lo que se puede hacer, lo que se puede lograr, mediante, de las ondas de radio, un abrazo a todos, y cordiales saludos, muchas gracias, pues ya, para terminar, vamos a presentar, una grabación, que nos hizo favor, de apoyar, el equipo de, Sintonía Libre, muchas gracias, Marlene, muchas gracias, Alejandra, esta emisión, de Sintonía Libre, la dedicamos, a la memoria, de don Catarino, Rodríguez, amigo, diexista, que fue parte, importante, de la comunidad, de X de México, y quien año, con año, compartía, su afición, en los encuentros, diexistas, nacionales, y en varias ocasiones, reportó, para esta serie, los pormenores, de algunos, de los encuentros, a los que no pudimos, darles cobertura, a los que no pudimos, asistir, pero don Catarino, puntualmente, estaba aquí, en la emisora, reportando, para los diexistas, que tampoco, habían podido asistir, y como ustedes saben, apenas acaba de pasar, el encuentro, diexista, el número 11, verdad, y tenemos aquí, como invitado, a Catarino Rodríguez, que asistió, estuvo por allá, en Tampico, hola, que tal Catarino, buenos días, a todos, me da gusto, volverlos a ver, y faltaron, ustedes también, en Tampico, los extrañamos, sí, me imagino, pero fue un poco, complicado, queremos platicarles, que días previos, a que se realizara, el encuentro, Catarino nos, habló a todas, por teléfono, para invitarnos, y recordarnos, que se celebraría, en Tampico, el encuentro, número 11, y bueno, pues yo lo más, que pude hacer, fue invitar, a este querido, radioescucha, y diexista, a que nos platicara, qué fue lo que sucedió, en el encuentro, número 11, pues mira, te diría, por principio, que se empezó, el evento, en la Universidad del Norte, a las 12 del día, se atrasó un poquito, pero empezamos, a las 12 y media, más o menos, estamos hablando, del 29 de julio, de julio, sí, ya este, se hizo, la plática, José, José Miros, referente, a las antenas, de televisión, que se pueden usar, para hacer diexismo, y después vino, el señor, Darío Monferini, de Italia, un gran, este, diexista, de muchos años, que viene a hacer, una visita a México, por primera vez, va a hacer, una vuelta radial, en todas las costas, de México, ¿verdad? va a echar, un viajesazo, porque quiere recoger, banderines, pegotes, calcomanías, etcétera, algún obsequio, que le den las difusoras. Están invitados, para Perote, con todo gusto, ¿verdad? Y muchas gracias, a ustedes, por la cabida, este, este señor, de venir a informarle, un poco que, se conoció, ya en Tampico, ¿verdad? Gracias, Catarina, de verdad. Pues con mucho cariño, recuerdo a don Catarino, siempre amable, sonriente, lleno de historias, y sobre todo, dispuesto a fortalecer, la radio, la radio cultural, la radio de onda corta. Un agradecimiento, don Catarino, por tu labor, y por tu empeño. Elías Nandino, destacado poeta, jalisciense, de origen mexicano, escribió, ¿qué es morir? Morir, es alzar el vuelo, sin alas, sin ojos, y sin cuerpo. La muerte va susurrándome, en el oído, que desde que está a mi lado, ella me ha querido, que no puede estar sin verme, que no puede estar sin verme, que si no me ve, me extraña, que siente como que muere, cuando no duerme en mi cama. La muerte llegó a mi casa, vivir conmigo, de tanto estarme esperando, cuando nació el cariño, cariño que va creciendo, cariño que va anidando, por eso más me valía, irme acostumbrando. que se no, de tanto estarme, que entretengo, La muerte con su mirar no me ha convencido Y cada vez que ella trata intento fallido Mejor suerte pa' mañana, no basta con tanto brinco Mejor vuelvelo a intentar a mis treinta y cinco Mejor vuelvelo a intentar a mis treinta y cinco Mejor vuelvelo a intentar a mis treinta y cinco Con esto damos por terminado este pequeño homenaje A don Catarino Rodríguez que esté donde esté Espero nos esté acompañando en este encuentro Número veintiocho en Guadalajara Agradezco a todas y todos los que me apoyaron Con diferentes materiales para hacer posible este video Hasta pronto